Música Música Amigos, amigas de Grecia Vieja, buenas noches Vamos, iniciamos con la música bastante El expresidente musical El mejor condensado cheléjalo El chanjual de Alegría con mucha música para todos ustedes ¡Algó! Música 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 Amigos, amigas de Grecia Vieja, buenas noches Música 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 ¡Adiós, hermano! Cercaban las calicias, ya dejaron provechas de amor. Tendrá que reintencionarte por el cerdo de tus corazones. ¡Hola, hola, 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 hola! Como otra vez se celebrará que estás visto que no aprendes. Cuando estabas en mis brazos recuerdos que me arrancaré. Recrecir, verás los dolores hacer la vida por una mujer. El remate del retiro en un valespante. no me mandan comunión, la vida por un rojo en un cajero en un árbol ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Eso es rica! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Por ti, por ti, por ti, por ti! ¡Por ti, por ti, por ti! el desecho de verte reír. Durven penas y enredarme el destino que vas a descubrir. El que sirve a rotador ver la vida por una mujer. El desecho de verte reír me manda a diperante. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde están las parejas? ¡Gracias! ¡Una pareja allá! ¿Y la soltera dónde está? ¡Hora! ¡Dos personas a través de la campaña! ¡Hora! ¡Eso! ¡Hora! 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 Tómala ahí, tómala en San Juan de Piedra Y sigue la mandalada, primo Y apriétela, mandador, apriétela Apriétela mucho, hasta la suya ¡Eso! ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Iετε vuelta! ¡E Charra det vuelta a la bailadora! ¡Uika! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se cansaron? Por supuesto que no, si apenas estamos empezando este grandioso baile Apenas estamos empezando este grandioso baile Yo sé que mucha gente de aquí, de Iglesia Vieja Y de los diferentes lugares que esta noche nos acompañan Están queriendo bailar guapangos, por supuesto Y a eso venimos, a traerle todos los guapangos Toda la ranchera, los corridos, las cumbias, de todo un poquito Nos vamos a estar con ustedes en esta noche Venimos de un lugar que se llama Corradillos, Victoria, Guanajuato Y ya, pero no llegábamos, hija Se nos atravesó un embotellamiento allá atrás Y botella tras botella, y botella tras botella Y ya, pero no llegábamos Pero sabíamos que teníamos que estar con todos ustedes Estar con la gente de Iglesia Vieja Yo quiero escuchar un grito fuerte ¡Arriba, Iglesia Vieja! Oiga, si vienen con toda la actitud, eh Enhorabuena, felicidades También saludo con mucho gusto a la gente que viene del Pocua Quinta, guapaquera A la gente que viene contra la gente del Pocua Eso, ¿dónde está la gente de Villahermosa? A ver, María Purísima, nadie vino de Villahermosa Los tres cortitos, esos chavos no vinieron Bueno, porque usted estaba pidiendo los guapangos Vamos para ustedes Especialmente para mi amigo Iván Profe Iván, para que el baile Eso es para ustedes ¡Vamos guapanguito! Aquí está el sopilotito ¡El sopilotito! El sopilotito es para usted ¡Vamos guapanguito! ¡Vamos guapanguito! ¡Vamos guapanguito! ¡Vamos! 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 Música 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 Al cruzar el agua del cerro ya, de tu abuela y me lo quedó, a una muy hermosa joven, el tronquero, el de todo. Te pregunto por su nombre, y el rumbo que ya llamaba, voy a ver a mi familia, que hoy espera mi llegada. Que es aquella necesidad, que se divisa en allá, que es el rancio de mis padres, allí me voy, allá. Que es aquella necesidad, que es aquella necesidad. Que es aquella necesidad, que es aquella necesidad. A los tres, a cuatro días, el tronquero lo regresó, se desnubó en aquel rancho, y por ella preguntó. Que es aquella necesidad, que es aquella necesidad. Que es aquella necesidad, que es aquella necesidad. Que es aquella necesidad. Regal hasta su casa Y eso es Que amo por esa mentira Esta es una estropecita Es molestas un troqueo Que le dio raíz a una florita En qué bonita rosita Supieras que me la dio Ay, qué bonita rosita Supieras que me la dio Me cayó mi morenita Me cayó mi morenita Cuando los cielos salió Que todo en el centro No me cayó mi más Precindigo Que no me cayó No me cayó mi menos 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 하지 było ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Estamos llegando a la continuación de la primera habitación de mis buenos amigos del trío San Juan Alegría. Y yo pregunto, ¿ya se cansaron? ¡Qué bonito! Oigan, ¿están ellos opacados? Se me hace que les hace falta un tequila. ¡Ya se cansaron! Bueno, vamos a ver el más guapanguito, por supuesto. Para la familia García, con mucho gusto. Me está pidiendo el jefe de jefes. El jefe de jefes, ahí guanaguita guapanera. Vamos a ver este tema. Y yo le voy a dar un saludo para mis amigos de fotografía y video. Elegancia Pilt, que viene de Xotí, Chilpauca y Hidalgo. El saludo bonito. Ahí están, captando todas las cámaras y todos los momentos de este baile. Enhorabuena, sean bienvenidos a este hermoso lugar. Iglesia Vieja, lo recibe con los brazos abiertos. Al igual que toda la gente que viene con nosotros en esta noche. ¡Arriba, Iglesia Vieja! ¡Eso! Ya se están orientando. ¡Vámonos! Entonces, el jefe de jefes, esto es para usted. Vamos a la mesa. Ya viene la emoción. Ya viene. Soy el jefe de jefes, que pensé que eres. Me respetan a todos mis bebés. No es mi nombre, en mi fotografía. Nunca van a mirar en papeles. Porque a mí el periodista se quiere. Y si no me adiestan, se me pierde. Muchos pollos que apenas nacieron, que se quieren pelear con el gallo. Los que quieran estar a la altura, nunca tendrán que pasar muchos años. Y no pienso dejarles el puesto, donde yo me la paso ordenando. Mi trabajo y valor me han muestrado, manejar los zapatos que tengo. Muchos quieren escapar mi altura, lo más quiero que se van cayendo. Que se han querido a bañar la corona. Muchos que intentan, se han ido muriendo. Y no me adiestan, se han querido a la altura. Y no me adiestan, se han querido a la altura. Pues me gusta que así se comportan. ¡Oye, oye! En las cuentas se llegan a arreglar. Desde el duro hay de dar atrás y en él. El que quiera ser hombre de hecho, que se enseñe a mirar su piel. Sin talento no busques grandeza, porque nunca la vas a tener. Saber que bebe que me señores, y decir lo mejor es mi sencido. Muchos grandes me piden tu amores, porque saben que soy el mejor. Han buscado las hojas del árbol, para que no le perdure el sol. Ahí está, y ahí está, y ahí quedó. El aplauso para usted, señor. Ese aplauso bonito. Aquí está mi amigo, papáito, para cerrar la primera nación de el trío San Juan Alegría. El primer set musical del trío San Juan Alegría. Aquí está la Sucena Media. Escúchame a usted. Vamos a bailar. ¡Muchas colegas! ¡Muchas colegas! ¡Hola, Herren! ¡Ya se cansó! ¡Hola! ¡Muchas colegas! Qué bonito y qué primor, es cuando se ve la estrella Qué bonito y qué primor, es cuando se ve la estrella Se le pone el esplendor, lo pasó de una doncella Y diciendo con amor, esta es la cruz en la bella Eso, así se ve los palos, así se ve los palos ¡Sale la luna y el sol! ¡Sale la luna y el sol! ¡Sale la luna y el sol! ¡Sale la luna y el estrella! Señores, este es el sol, que de más a sus en la bella Este es el sol de mi amor, a la noche me vengo de ella ¡Fala, fala, fala, fala! ¡Fala, fala, fala, fala! Vamos a bajar la mano, vamos a bailar elмен caballo ¡Este es elмен caballo! Vamos hacia el balón ¡Fala, fala! ¡Fala! ¡Fala, fala, fala, fala! ¡Fala, fala, 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 fala! ¡Echale, fala, fala! Vamos a hacer la mesa bonita, aquel que sea vieja, avance, 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 y eso, es que hay gente bonita, gente que viena, arranca y que sea vieja, avance, 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 hui, 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 Corre el caballo, corre el hiqueo, brinca las tracadas de los malos, corre el caballo, corre el hiqueo, brinca las tracadas de los malos, corre el caballo, corre el hiqueo, brinca las tracadas de los malos, corre el caballo, corre el hiqueo, brinca las tracadas de los malos, corre el caballo, corre el hiqueo, brinca las tracadas de los malos, corre el caballo, corre el hiqueo, brinca las tracadas de los malos, corre el caballo, corre el hiqueo, brinca las tracadas de los malos, corre el caballo, corre el hiqueo, brinca las tracadas de los malos, corre el caballo, corre el hiqueo, brinca las tracadas de los malos, corre el caballo, corre el hiqueo, brinca las Más rapidito, más rapidito, pobre caballo, ánimo, ánimo, ánimo. Más rapidito, más rapidito, pobre caballo, ánimo, ánimo, ánimo. Más rapidito, más rapidito, pobre caballo, ánimo, ánimo. Más rapidito, más rapidito, pobre caballo, ánimo, 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 ánimo. Más rapidito, más rapidito, pobre caballo, ánimo, ánimo, ánimo. Más rapidito, más rapidito, pobre caballo, ánimo, ánimo. Más rapidito, más rapidito, pobre caballo, ánimo, ánimo. Más rapidito, más rapidito, pobre caballo, ánimo. Más rapidito, más rapidito, pobre caballo, ánimo. Más rapidito, más rapidito, pobre caballo, ánimo, ánimo. Más rapidito, más rapidito, pobre caballo, ánimo, ánimo. Más rapidito, más rapidito, pobre caballo, ánimo. Más rapidito, mejores caballo, ánimo. Más rapidito, más rápido,��. regresamos después de una tarda se quedan en muy buenas manos el trío de innovación gracias, regresamos vamos a ver el tema para todos ustedes esto se llama el centenario aquí está San Juan vamos a bailar vamos a bailar arriba Iglesia vieja y nada vamos a bailar 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 y regresa a todos ustedes me va me recibe desde arriba y las convierta de lugar vamos a bailar vamos a bailar de agents y se ha superado y emitir de mesa no hay de nada ten période se pasen tranquilo больше más 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 warm Por los ángeles y sobre el tesor, y también por la señal se paga. La mamia se gana dinero, pero siempre se enseña valor, porque no hay ningún par de tesor, no se permite ningún error. La mamia se gana dinero, pero siempre se enseña valor, porque no hay ningún par de tesor, no hay ningún par de tesor, no hay ningún par de tesor, no hay ningún par de tesor. La mamia se gana dinero, pero siempre se mata dinero, porque no hay ningún par de tesor, no hay ningún par de tesor. La mamia se gana dinero, pero siempre se acaba valor, porque no hay ningún par de tesor, no hay ningún par de tesor. y hasta parece que estamos en San Luis de la Paz una gente bailadora en San Luis de la Paz en San Luis de la Paz y 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 ahí quiero escuchar el grito de los mujeres Y arriba tu agua Y arriba tu Eso es lo aguante Y ahí quiero escuchar el grito de los mujeres Y ahí quiero escuchar el grito de los mujeres Y así se va y así se disfruta la música pasada Y ahí quiero escuchar el grito de los mujeres Y ahí quiero escuchar el grito de los mujeres Y ahí quiero escuchar el grito de los mujeres Y ahí quiero escuchar el grito de los mujeres Y ahí quiero escuchar el grito de los mujeres Y ahí quiero escuchar el grito de los mujeres Y ahí quiero escuchar el grito de los mujeres Y ahí quiero escuchar el grito de los mujeres Y ahí quiero escuchar el grito de los mujeres Y ahí quiero escuchar el grito de los mujeres Y ahí quiero escuchar el grito de los mujeres Y ahí quiero escuchar el grito de los mujeres ¡Suscríbete al canal! 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 Que se escuche, que se escuche, que se escuche, que se escuche. Que no me debes saber, que no me haces el río, que no me haces el río. Que no me debes saber, que no me haces el río, que no me haces el río, que no me haces el río. Que no me debes saber, que no me haces el río, 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 que no me haces el río. ¡Suscríbete! 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 ¿Quién me curaba? ¿Quién me adoraba? Yo con el alma se lo creí ¡Adiós! 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 ¡Es la revolución! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos de la vida y de sin el frato! ¡Adiós! 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 Siempre te he hablado por la verdad y desde luego miedo a morir para que fiera vamos a estar bajo las sombras de aquella noche mis sentimientos me gustan pero que nadie sepa que te amo cuando te amas me oigas a hablar el grito de la gente que está completa ¡Adiós! 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 ¡Eso! ¡Vamos muchachos! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos pronto! ¡Y feliz año 2019! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Faltar! ¡Y feliz año 2019! ¡Suscríbete! ¡ caminar! ¡Fuñados! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! Antes de morir, amigo, le cubre que encontraría Solamente que no supo que después te espantaría Le disparo seis balazos al pecho de la señora ¿Dónde tiene dinero? ¿Para qué te entiende ahora? Mi amigo trae su cajón, solo basta a sus traidoras ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!